¡Gracias! A muchas de las personas que veo aquí estaríamos todo el rato solo con esto, así que me permitiréis ser muy sintético y apuntar directamente a lo que tiene que ver directamente con lo que de alguna manera ha sido la gestación de este libro. Entonces, la mayor parte de las entrevistas que aparecen en él, excepto una, la de Alberto Arribalzaga, todas las demás habían sido publicadas en números de la revista Tanor. Entonces, el primer agradecimiento, pues, por los que fueron los cofundadores de la revista, uno de ellos, tenemos el honor de tenerlo aquí presente, que es Josep Augustin, es uno de los cofundadores de la revista. El otro fue Jordi Orus, que falleció el pasado verano, siendo así todavía joven y dedico a él, a su memoria, el libro. Y después hay una tercera persona que fue muy importante, que fue la compañera de Jordi, Rosa García, que cuando entró en la revista, pues, procuró darle un impulso que la acabó convirtiendo en un referente muy importante de eso que denominamos los nuevos paradigmas. De hecho, ya rezaba el subtítulo de Tanor, siempre dijo, una puerta al nuevo paradigma. Este nuevo paradigma lo hemos reconvertido por idea del editor Antonio de Sirio, pues, lo hemos convertido en nuevos paradigmas. Este es otro agradecimiento obligado, el agradecimiento a Sirio, a Antonio y a su mujer, Pilar, pues, por la muy buena acogida recibida por su parte en el momento en que decido dar un giro a mi vida. Después, también, otro agradecimiento muy específico a Iván y la caja de Pandora, porque me abrieron también enseguida las puertas a colaborar con ellos, con artículos. Y estos son los agradecimientos fundamentales. También me hace una ilusión particular ver aquí entre los presentes a mi madre, en este caso. Porque, bueno, ella estuvo, diríamos, a punto de abandonar este mundo para ir a otros que tal vez pueden ser más paradisíacos hace siete años. Pero ocurrieron una serie de circunstancias maravillosas y mágicas que hicieron posible, en cierto sentido, su resurrección y que ahora puede estar aquí presente. Y ahora, bueno, vamos a abordar más específicamente lo que es la temática del libro. Nuevos paradigmas. Bueno, la humanidad diríamos que más o menos se va regiendo por paradigmas, que sería como un conjunto de costumbres mentales, de manera de entender la realidad, de maneras de comportarse, que de algún modo aparecen consensuadas entre la mayor parte de las sociedades y que van impulsando de alguna manera su avance, van marcando las características de las épocas. Es curioso que ahora estemos en el año 2015. Fijaos que pasaba hace exactamente un siglo en el 2015. Hace un siglo en el 2015 teníamos una guerra mundial en marcha. Solo hace cien años. Era, estaba todavía inscrita dentro del paradigma, según el cual, estaba entre comillas bien visto, o tenía que ser así, pues que una nación quisiese de algún modo extenderse y si podía ser conquistar el mundo, pues mejor. Ya desde tiempos de los romanos y mucho antes, ¿verdad? Todas esas civilizaciones invasoras que intentaron supeditar a tantos pueblos. Y esta dinámica, esta mentalidad de invasión y de, de algún modo, pues que esto fuese como aplaudido de alguna manera, fijaos que hasta hace muy poco ha estado vigente. Porque hubo la primera guerra mundial, pero es que no nos conformamos con esto, sino que después hubo una segunda, mucho más recientemente, ¿no? Después siguió una guerra fría que, por ciertas cosas que sabemos, fue por casualidad que nos desembocó en una tercera. Es decir, que hace muy poco que hemos cambiado un paradigma muy importante, que es el paradigma este de la expansión por el mundo a base de, de guerra pura y dura. Por supuesto, continúa habiendo guerras, continúa habiendo conflictos, pero son más regionales, más territoriales. Ya no es esto de la civilización que se expande a sangre y fuego por el planeta entero. Esto ha sido un cambio de paradigma muy importante, ¿no? La fundación de las Naciones Unidas y esta especie de ideal como de, como de la paz mundial. Entonces, de algún modo también, porque nos dimos cuenta de que con el armamento que teníamos y seguíamos por este camino, pues una guerra de gran alcance sería nefasta para todos. De modo que este paradigma de la expansión mundial a través de, diríamos, de la guerra, ha derivado y ha sido sustituida por otro tipo de expansión mundial o de colonialismo, que sería el colonialismo económico, a través de las multinacionales que intentan acaparar todo lo que pueden, ¿verdad? Es decir, que, pero al menos ha habido un cambio en esta mentalidad de que sea a sangre y fuego como se hace esto. Esto ha sido un ejemplo de cambio de paradigma que ha estado habiendo. Muchos otros paradigmas han cambiado. Recordad aquellos tiempos, ¿no? Tiempos pretéritos en que se consideraba que la mujer no tenía alma, por ejemplo, que no hace tantos siglos de esto, o que la mujer no tenía derecho a voto, o que había determinadas razas, pues, que no merecían el mismo estatus que los demás. El fenómeno de la esclavitud ha estado vigente en nuestra civilización hasta hace muy poco. Y estos paradigmas, pues, se han ido, de algún modo, dinamitando, al menos a nivel de inconsciente colectivo social, a nivel después de cada individuo, cada cual se adapta a esto, pues, más o menos. Por ejemplo, gracias a Dios, a nivel social, se ha consensuado un tipo de paradigma, unos paradigmas, en base al respeto entre las personas, en base a la solidaridad, en base a la tolerancia, en base al respeto. Esto no evita que siga habiendo casos de violencia doméstica y que pasen mil historias. Pero, al menos a nivel de, diríamos, del inconsciente colectivo de la humanidad, este tipo de actitudes se han ido como consolidando y, diríamos, que nadie las pone, de un modo teórico, en duda, diríamos. Y estos son avances muy importantes. Siendo así que ha habido estos avances, sin embargo, se dan una serie de contradicciones y de peligros muy importantes en estos tiempos. Por ejemplo, uno de los paradigmas que ha entrado más en boga en los últimos tiempos es el de cuidarse uno por medios naturales. Y se desemboca en tipos de contradicciones. Porque, por una parte, intentamos alimentar nuestros cuerpos y nuestras almas con formas de vida que puedan fomentar nuestra salud, cuando, por otra parte, proliferan en los supermercados y en determinados tipos de restaurante determinados tipos de alimentos que, favorables a la salud, no son de ningún modo. Por lo tanto, hay como este contraste. Por otra parte, también valoramos mucho el tema de la relajación, de estar bien con nosotros mismos. Es otro paradigma que se ha ido extendiendo. Pero, como contraparte, pues tenemos un estilo de vida estresado, unos coches que no paran de circular por nuestras calles. Y, entonces, pues se producen una serie de dicotomías importantes en las que es difícil saber un poco cómo todo esto se equilibra. Porque lo global es que, a la vez que vamos adquiriendo conciencia de estas cosas, no deja de haber una amenaza creciente de la cual ya estamos oyendo hablar, pues yo la estoy oyendo desde los años 80, la amenaza de que están como contados los años que podemos tener de vida en este planeta a causa de la sobreexplotación de los recursos naturales, del aumento de la población que no se sabe hasta cuándo puede durar, los mares que se agotan, los bosques que se van talando, es decir, que hay una serie de circunstancias, de desafíos muy importantes que están pendientes de encontrar una solución que realmente consensuada, que se diga, mira, esto puede ser la solución y lo que sea la garantía de la continuidad. Todo esto está como en proceso. Hay que decir que las clases políticas no ayudan en esto, hasta este momento no han estado ayudando. No han estado ayudando, pues porque tienen que fijarse unos objetivos electoralistas a corto plazo para conseguir una serie de votos ya, entonces hay que hacer planteamientos que satisfagan las expectativas de las personas a muy corto plazo. Y las visiones a más largo plazo, pues bueno, ya se irán viendo, ya se irán viendo. Además que están todos esos intereses económicos que hemos mencionado, que tampoco están muy interesados en que determinadas soluciones proliferen rápidamente, ¿no? Así pues estamos un poquito en un poco de lío, con muy buenas intenciones y mejorando muchos aspectos de nuestras vidas y de nuestras psicologías, pero a la vez con unos peligros que siguen estando ahí. ¿Y pues qué hacemos delante de todo esto? Bueno, hay un factor fundamental, hay una frase de Einstein que se ha repetido mucho, yo la he visto y oído en muchas versiones distintas, pequeñas variaciones, pero que esencialmente esta frase de Einstein es que ningún problema puede solucionarse desde el mismo estado de conciencia que lo creo. Y se ha asumido como uno de los lemas o emblemas de los nuevos paradigmas. Es decir, si nuestra comprensión actual no abarca para ver la solución a todo lo que tenemos, pues hay que aumentar la conciencia y la visión de las cosas para acabar obteniendo este tipo de respuestas, ¿no? Así que cuando hablamos de nuevos paradigmas este sería un pilar importante. Y un poco en base a esta idea fundamental es que se han estructurado pues las entrevistas de este libro. Había muchas opciones entre las que escoger. Los nuevos paradigmas incluyen también toda una línea de crecimiento personal al que se refería la amiga Mara al comenzamiento, al principio. Pero no es el enfoque principal que se ha dado aquí a esta selección. Tal vez si hay un segundo libro vertebrará más sobre estos temas de crecimiento personal. Podría haber un segundo volumen, incluso alguna entrevista que hay por ahí hecha a Eckhart Tolle, por ejemplo. Pero en esta, pues nos hemos centrado en lo que sería expandir la conciencia, la visión de la realidad para estar abiertos a más posibilidades. Entonces hay toda una primera parte de entrevistas más con este enfoque y una segunda parte del libro con entrevistas más con el enfoque de estos tiempos actuales que tienen de particular y que tienen de especial. Hubo dos fechas absolutamente míticas. Una que era el año 2000, a ver qué pasaba el año 2000, si iba a haber el fin del mundo del año 2000, lo que iba a pasar. No pasó gran cosa. Y, bueno, pues se hundieron las Torres Gemelas al año siguiente. Parecía ver si había Tercera Guerra Mundial también, a ver qué pasaba. Bueno, pasó lo que pasó, pero aquí seguimos. Y después pasó a ver el gran referente, pues, del año 2012. Y en el cual, pues parecía que los calendarios de muchas civilizaciones también daban como una confluencia de acontecimientos que tenían que significar un cambio enorme. Y diríamos que estaríamos como en una ventana temporal del cual el año 2012 sería como el emblema, pero que nunca tampoco se ha determinado que sea exactamente y precisamente un día del 2012 en que todo iba a ocurrir, sino que hay como una ventana de tiempo en el cual es más posible que se potencien ciertas transformaciones. Y diríamos que nos encontramos de lleno como en esta ventana y apertura de tiempo. Y por eso hay toda una segunda parte del libro dedicada un poco a profundizar qué tienen de especial estos tiempos. Hay que tener en cuenta que esta división ha sido hecha a posteriori. Es decir, un poco, a ver, tantísimas entrevistas a Danor, tantos años, decenas y decenas de entrevistas a personajes de primera línea. ¿Esto cómo se organiza? Pues, un poco vi que podía ser una manera coherente de organizarlo. Pero cada entrevista es multitemática. Y esta es precisamente otra de las características que podríamos decir de los nuevos paradigmas. La interrelación, la interrelación entre las cosas, ver las interdependencias entre las cosas. Es otro pilar, otro factor fundamental. Entonces, me gustaría hacer un poquito, un breve repaso de los distintos personajes entrevistados y la relación que pueden tener con el tema de los nuevos paradigmas. El libro empieza con una entrevista a Lynn McTargar, que es una periodista investigadora. De esas periodistas que se ponen tanto en la investigación que acaban sabiendo tanto como los mismos científicos a los que entrevista. Un personaje que ha llegado a dominar mucho el tema de, sobre todo, en relación con la nueva física. Y hablamos, sobre todo, en esta primera entrevista a raíz del libro que publicó llamado El campo. En el cual, pues bueno, se desarrolla todo el tema de que vendríamos a estar como en un entramado de conciencia. Que todo el universo, todo el cosmos sería como un entramado de conciencia que todo lo uniría. Y esto nos remite a otro tema fundamental de los nuevos paradigmas. Que es, por una parte, la confluencia de la ciencia y de la espiritualidad. Con un mismo objetivo, que en este caso sería el objetivo de explicar la realidad, de comprender mejor la realidad. Y, más específicamente, aquí en el caso del campo, pues una confluencia, diríamos, en la justificación que desde la mística se ha tenido siempre muy clara, que es un enunciado que, bueno, que se repite mucho también hoy día como un emblema de la espiritualidad moderna. Que es el todos somos uno. Bueno, como bien sabe el amigo Miguel, que a veces hago un poco de broma con este todos somos uno. Porque, claro, es una frase tremendamente fácil de decir. Pero antes de que nos unifiquemos realmente como este uno, pues lo que nos queda por delante. Y esto es un planteamiento que desde la mística se ha tenido claro desde siempre. Pero que ahora hace cierto tipo de descubrimientos, la ciencia, que desembocan en la misma conclusión. Entonces, confluencia de ciencia y de conciencia a la hora de explicar las realidades del mundo y del hombre. Y, más concretamente, a la hora de explicar esta conciencia o este sustrato, que vendría a ser el sustrato de vida y de conciencia que todo lo uniría y que todos compartiríamos. Y que, de hecho, sería el origen de todo lo que existe, podríamos decir, ¿no? Después está la entrevista a Nassim Jaramain, que es un investigador que se ha metido a investigar muchísimas áreas. Entre ellas, las áreas de la astronomía, astrofísica, muchos temas. Estuvo aquí en Barcelona dando también un seminario que fue muy importante en su momento. Y con él hablamos, pues, también de cosas para comprender mejor dinámicas del cosmos. Podemos encontrar en la entrevista conceptos tan especiales como el de agujeros llenos. Él sustituye el concepto, dice que no comprendemos lo que es esto de los agujeros negros, que no ha sido bien comprendido. Y lo sustituye por agujeros llenos, ¿no? Como núcleos, en el fondo, podríamos decir, de conciencia, a partir de los cuales pasan muchas cosas. No voy a explicar más porque mejor se lea aquí. Porque uno intentando explicar lo que quiere decir otro la puede liar. Pero que continuamos con él profundizando en esta concepción acerca del cosmos y la naturaleza de la realidad. Vale decir que una de las cosas que apunta hacia el final de la entrevista Nassim Haramein hace una reflexión curiosa. Al final dice, mirad, al final acabaremos viviendo la humanidad como en estaciones espaciales alrededor de la Tierra. Dice, porque es que aquí la Tierra no vamos a caber y la manera será, pues, un poco como que la humanidad se expanda por el universo. Y entonces yo digo, bueno, pero ¿y la magia que tiene aquí estar en el planeta? ¿Qué pasa con esto? Y dice, bueno, pues, al contrario, precisamente porque estaremos viviendo fuera, podremos bajar aquí y pasear y conservarlo realmente como un jardín. Bueno, esto enlaza con una otra idea muy fundamental del tema de los nuevos paradigmas. Que es el paradigma evolutivo. Este es un pilar también muy importante que es concebir, es la concepción de nuestra dinámica humana y de la dinámica de la vida en general como yendo hacia alguna parte que la va acercando más como al origen o al núcleo de la conciencia. Y hay varias entrevistas un poco con este enfoque. Una de las más interesantes y originales es la que hacemos a Howard Bloom. Howard Bloom es algo tan curioso como un paleopsicólogo. Todos hemos oído hablar de la paleontología, en la cual, pues, desenterramos algunos huesos y más o menos miramos de hacer la historia de la prehistoria y ver un poquito, pues, cómo se originó la vida, cómo fueron evolucionando, ¿no?, las formas de vida a partir de los restos arqueológicos. Pero él, Howard Bloom, se atreve a rastrear la historia psicológica del mundo. Entonces, empieza hablando de algo tan interesante como que, en el momento mismo que se genera el Big Bang, pues, hay toda una serie de partículas como por ahí flotando y que estas partículas contienen unos impulsos como de socialidad en sí mismas que hace que se agrupen de determinadas maneras, dando lugar a partículas cada vez mayores. Y él ve, a partir de aquí, a partir de este mismísimo momento y pasando por el momento en que nos llamamos actualmente como humanidad, como la socialidad, el crear sinergias, el crear uniones, pues, como uno de los motores evolutivos fundamentales. Muy importante el tema este de, precisamente, de crear sinergias, ¿no?, que, en el fondo, sería como una materialización de este somos uno, este somos uno en la práctica. Es decir, reconocer los talentos que tenemos cada uno y unirlos y unirnos con el objetivo común de evolucionar todos juntos y de salir también de los atletarios en los que estamos. Y esto, dentro de la perspectiva cósmica más global, de una especie de evolución colectiva de la humanidad, si queréis, pues, hacia descubrir finalmente a Dios o la conciencia inmanente o como queramos llamarlo. Esto, según si el enfoque es más religioso o más científico o más escéptico o menos, puede variar un poco esta concepción de evolución hacia dónde. Pero la idea de que es evolución hacia alguna parte es bastante compartida. Y uno de los temas importantes de estos nuevos paradigmas. Entonces, vamos a ver otros personajes de los que valga la pena mencionar. Jean-Pierre Garnier-Malette es un físico que es autor de la teoría del desdoblamiento de los tiempos. Estarían en la línea esta de la primera parte de las entrevistas en que ampliamos un poco, intentamos comprender un poco más esta realidad multicompleja en la que estamos. Realmente no estamos en una realidad lineal en que solo exista lo que vemos, sino que es una realidad repleta de elementos, de posibilidades y de cosas absolutamente mágicas y misteriosas. Y una de las propuestas más interesantes es precisamente la de Jean-Pierre Garnier-Malette, según el cual vendría a ser que el presente, el pasado y el futuro conviven todos a la vez. Y transcurren todos a la vez. Y no voy a decir más porque es particularmente comprometido intentar parafrasear o explicar lo que dice, en este caso, un físico que mide mucho lo que dice y cómo lo dice. Pero sí que me gustaría rescatar una idea fundamental de Jean-Pierre. Viene a ser como el hecho de que cada vez que pensamos algo de determinada manera, estamos generando un futuro. Se abre como una especie de espacio en alguna parte que da lugar a una línea de tiempo en que se desarrollan las consecuencias de alguna manera de eso que hemos pensado. Y esto, finalmente, pues acaba teniendo unas repercusiones, pero se abre esa línea temporal. Los seres humanos, como, bueno, somos como somos y pensamos lo que podemos, y no siempre es lo más brillante, pues vamos abriendo posibilidades un poco peligrosas o inciertas hacia el futuro. Y entonces, una de las soluciones o la actitud fundamental básica que propone Jean-Pierre Garnier para no seguir complicando las cosas es de pensar en hacer a los demás lo que te gustaría que pensasen en hacer de a ti, ¿no? Un poco como el dicho de siempre, de no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, él lo traslada a nivel de pensamiento. No pensar en hacer a los demás lo que no quisieras para ti. Es curioso, y a la vez nos vuelve a enlazar con eso que decíamos, los paradigmas de las interrelaciones, ¿no? La multidisciplinariedad. Es decir, un personaje que desde la física, desde el análisis del universo, desde el análisis de las partículas y desde este otro tipo de análisis, acaba llegando a una conclusión puramente espiritual o mística, que es de que vigilemos nuestros pensamientos y nuestras actitudes a la hora de ir por la vida. Es decir, que al final la ciencia, la mística, la espiritualidad, al final acaba todo como engranándose en una especie de coherencia. Ya no hay departamentos estancos, ¿no? Es como si, no sé, como una rueda con distintos ejes. Siempre vas a parar al centro, ¿no? Partas de donde partas de la rueda. Tenemos a Alfred Bebre, en el sentido este, continuando un poco con la exploración de la realidad compleja en que vivimos. Alfred Bebre es un personaje muy singular. Él fue, trabajó con la Casa Blanca en tiempos de Jimmy Carter. Así pues, un personaje que sabe cosas. Y es un personaje que tuvo la misión, ni más ni menos, que de investigar y dilucidar el tema OVNI de los extraterrestres a ver qué pasaba. Y, bueno, su convencimiento es que realmente, pues, hay toda una casuística extraterrestre alrededor. Es particularmente interesante su planteamiento de que hay, dice él, civilizaciones tipo cero y civilizaciones tipo uno. Las civilizaciones tipo cero serían civilizaciones como la nuestra, que creemos que estamos solos en el universo. Bueno, igual a nivel teórico decimos, sí, claro, debe haber extraterrestres, porque hay tantos planetas, tantas estrellas, pero no le damos mucha importancia, no forma parte de algo que tengamos integrado o de nuestra cotidianidad. Por lo tanto, podríamos decir que realmente, como mínimo, actuamos y operamos como civilizaciones tipo cero. Somos el centro del mundo, ¿vale? Hasta hace poco, incluso, pues, la Iglesia, pues, la Tierra era el centro alrededor del que giraba todo, ¿no? Y entonces, pues, civilizaciones tipo uno, tipo cero, perdón. Y él dice que después están las civilizaciones tipo uno, que son las que saben, tienen integrado, tienen la comprensión y la certeza de que son una civilización más dentro de un cúmulo galáctico de civilizaciones. Y, pues, estaríamos un poco preparando las condiciones para llegar a ser una civilización tipo uno. En este sentido, estarían tantos avistamientos de ovnis a lo largo de los últimos decenios, que se han producido en tantas partes, un poco para ir induciendo como una mentalidad colectiva de que, sí, claro, por supuesto, hay extraterrestres. Es un poco ir tranquilizando el inconsciente de la humanidad para que si alguna vez hay este tipo de manifestación, ya no nos coja de sopetón y nos dé un patatus a todos en ese momento, diríamos, ¿no? Tenemos a Judith Knight. Ella es uno de los canales, diríamos, más prestigiosos o fiables que hay. El fenómeno de la canalización es algo también muy extendido en estos tiempos, que es cuando aparece algún tipo de entidad o de energía, o de otros planos, o que afirma haber vivido en este plano terrestre en otras épocas. Y que utiliza una persona como canal para dar sus mensajes, para transmitir determinados tipos de conocimiento. Y, bueno, hemos usado uno de los canales que nos ha parecido más fiables en este sentido, que es el de Judith Knight, un poco para que nos diga desde la entidad que canaliza, Ramta, qué opina de estos tiempos, de los desafíos que afrontamos y cómo prepararnos para ellos y este tipo de cosas. Después está Dean Radin. Él es un científico, un investigador, que lo que se dedica es a dar la visión científica de los fenómenos paranormales, fenómenos paranormales y psíquicos, sea telequinesia, telepatía, este tipo de cosas, pues a ver la ciencia, esto cómo puede investigarlo desde una perspectiva científica, pues para avalarlo o refutarlo o a ver qué pasa. Por lo tanto, se ha puesto en estos terrenos y sería una muestra y un exponente más de eso que decíamos de la ciencia y la conciencia o la espiritualidad en favor de una causa, de esta causa del conocimiento más profundo de la realidad y del hombre. Tenemos a Alberto Arribalzaga, precisamente la única entrevista que no había sido publicada en Atanor y que hemos incluido aquí, pues porque abre un tipo de planteamiento muy interesante respecto a las realidades que no vemos, pero que compartimos, que están conviviendo con nosotros en este momento. Realidades que pueden ser tanto del bajo astral como de entidades de luz que pueden estar más o menos conviviendo con nosotros, incluso a veces se pegan a nuestras auras y condicionan determinados problemas de salud o mentales que podamos tener, etc. Y él dilucida un poquito este tipo de cuestión y al fin y al cabo también nos tranquiliza diciendo que si estamos en contacto y en invocación con los mundos de la luz, pues que tampoco hay problema porque siempre van de algún modo a ser más poderosos que los de la oscuridad. En esta línea de ampliar nuestra visión de la realidad de las cosas está Juan José López Martínez. Él es un médico que trabaja en Cartagena y que se dedica a hacer terapia regresiva. Y pues hablamos de lo que ocurre en el espacio entre vidas, es como una corroboración en este caso por parte de un médico de este fenómeno de la existencia de otras vidas anteriores y también ciertas repercusiones que tiene esto. Es decir, desde la perspectiva del más allá, ¿qué ocurre con el tema del aborto? ¿Qué pasa cuando abortas un alma? Desde el más allá, ¿qué repercusión tiene esto? O el suicidio. ¿Qué opina del más allá del suicidio cuando representa que tenías que haber acabado tu vida hasta el final y pues qué pasa, no? Pues un poco a partir de testimonios de personas que han de algún modo estado en el otro lado o por terapia regresiva han accedido ahí, pues ofrecen un poco de visiones respecto a estas cosas. Emilio Carrillo estaría ya en la segunda parte del libro, la parte en que ya hablamos más de cómo son estos tiempos actuales, hablamos igualmente de multitud de temas con él, hablamos incluso de lo que podría ser nuestro origen como almas y aquí ofrece una de las explicaciones más interesantes que yo he escuchado a este tipo de respecto, ¿no? Respecto a este de dónde venimos, quiénes somos, ¿no? Entonces Emilio Carrillo dice, bueno, él, perdón, es un personaje que empezó, está trabajando en la Diputación de Sevilla y se dedicó a la vida política durante muchos años hasta que tuvo un cambio de conciencia que le despertó a la conciencia de haber estado viviendo en este planeta desde hace mogollón de tiempo, tanto como 200.000 años, viendo encarnando en distintas etapas, por tanto una expansión de conciencia enorme y, bueno, una de las cosas que afirma que tiene que ser como la conciencia es todo y lo abarca todo y siendo esto así, por algún motivo que no se acaba de estar claro cuál es, diríamos que nosotros, dentro de esta trama de conciencia que vendría a ser como homogénea, pues nosotros vendríamos a ser como nudos, se crean nudos en esta, como unos nudos en esta trama y estos nudos vendríamos de algún modo a ser como cada uno de nosotros. Imaginemos una trama de luz donde se crean como unos nudos específicos de luz en ella, ¿no? Y la gracia de esto es que, dice, si se crea este nudo, pues con un metro de hilo, después cuando hacemos nuestro trabajo interior, llegamos a la autorrealización y tal, este nudo se deshace, pero a la hora de desplegarse es como que se extiende un kilómetro. Da esta imagen tan interesante y tan preciosa, ¿no? Enlaza con cierto tipo de cosmovisiones como la que podemos ver en un curso de milagros, por ejemplo, que habla, ¿no?, conceptos que son tan absolutamente difíciles de comprender para la mente humana como de un Dios que está creando siempre, ¿no? Siempre creando, siempre extendiéndose. Es decir, ¿cómo puede un Dios que ya lo ocupa todo y lo es todo estar extendiéndose siempre, siempre, siempre? Pues, no sé, puede parecer que nosotros somos la extensión de Dios, ¿no? Que en el momento en que conquistamos el autoconocimiento, de alguna manera, y accedemos a este tipo de comprensión y de conciencia, venimos a ser como este metro que se ha convertido en kilómetro y que hace que este Dios, continuamente, continuamente, de una manera que no nos podemos ni imaginar, pues esté siempre en esta creación constante y continua. Tenemos a Drúmbalo Melquisedec, Drúmbalo Melquisedec, bueno, es otro personaje de estos que vivió también en otros tiempos, en tiempos de la Atlántida o anteriores, y nos habla de un aspecto muy curioso e interesante que es las redes de conciencia. Él dice que cada especie viva del planeta tiene una red de conciencia asociada que da la vuelta al planeta entero. Y en el caso de la especie humana hay como varias redes de conciencia en función de determinadas características, no sé si eran dos o tres redes de conciencia en total pertenecientes a la especie humana, pero la más elevada de ellas, la que nos permitiría de algún modo tener la conexión con lo más elevado, pues era una red que, por causa de cosas varias que ocurrieron en tiempos de la Atlántida, fue destruida. Y se ve que excepcionalmente vendrían a haber permitido a la especie humana de restaurarla en un corto espacio de tiempo, pues gracias a que con nuestro esfuerzo ya la creamos en tiempos pretéritos. Y nos da la buena noticia de que esta red de conciencia ha sido restaurada y que nos podemos conectar con ella, pues para acceder a niveles de conciencia más elevados, incluso de mutación, incluso de transmutación. Y la manera de conectar con esta red de conciencia esencialmente lo que repiten muchos de los entrevistados es a través del corazón, de una actitud limpia, poco mental y de desear el bien de todos los seres, vendríamos a decir, como enlazando también con la compasión budista, el rey de los sentimientos espirituales propugnado por los budistas, este sentimiento de compasión, de desear el bien para todos los seres. Pues este es Drunbalo Melchizedek. Angie Bodan es una persona que tiene facilidad desde que era pequeña pues para salirse del cuerpo y explorar otras realidades y también nos da claves para prepararnos para este cambio de época que estamos viviendo. Sigue Greg Braden Greg Braden anuncia específicamente lo que yo he anunciado al inicio de la presentación que es la necesidad de ampliar la manera de pensar pues para llegar a soluciones de las cosas y uno de los temas que tratamos con Greg Braden en la entrevista es el tema del tiempo fractal según el cual habría como una fórmula matemática que haría que fuese previsible prever en determinados momentos lo que puede ocurrir a partir de eventos de esas características que han ocurrido antes. Es decir a partir de ver por ejemplo en qué fecha se desencadenaron las guerras mundiales fue posible prever que en determinada fecha se desencadenaría la tercera guerra mundial y resultó que no se desencadenó pero se estuvo a punto. Algo pasó se pudo evitar pero se estuvo a punto a punto. Hubo un conflicto importante que lo habría podido desencadenar pero no se desencadenó. Entonces cuando ocurre algo que se es capaz de cambiar el patrón de esta dinámica de acontecimientos que se repiten pues es posible abrir ya una línea nueva en que ya a partir de ese momento lo que se reproduzca ya sea diríamos en positivo. Es decir si conseguimos romper a nivel personal con una actitud pues de decisión y de compromiso con uno mismo pues yo que este patrón ya hay suficiente e inauguro una línea nueva pues a partir de ahí genero abro la puerta a que recurrentemente estos efectos positivos se vayan produciendo en el tiempo a partir de ese momento. Un aspecto interesante esto de cómo podemos abrir ya la lata de de nuestros avances o de nuestras aspiraciones en un determinado momento y cómo eso va a ir ya pues como en creciendo o siguiendo una línea. y también otro aspecto en que el investigador pues Greg Braden nos abre a este toma de conciencias a partir de reflexiones de cosas que se han descubierto del pasado construcciones arqueología que es absolutamente inexplicable desde los puntos de vista de la arqueología convencional sobre todo y este tipo de cosas una persona muy puesta a la hora de analizar los misterios de otros tiempos. Patrick Drouot es un físico pero a la vez también además de físico Patrick Drouot también es un explorador así como de temas de mundos sutiles en este libro dice también que a verdad un concepto particularmente interesante aquí Drouot dice que hasta ahora el mundo era menos complejo que el hombre era menos complejo el mundo que el hombre de modo que diríamos que podía aparecer una determinada persona con una determinada formación e inteligencia que podía de algún modo inspirar y dar unas pautas pues para para cambiar la historia de las cosas todos sabemos cuando vamos a la escuela pues hay unos determinados personajes que son líderes de determinados paradigmas son cuatro contados para cada disciplina y que fueron referentes y de algún modo estos personajes pudieron llevar a cabo estos cambios porque el mundo en sí como psicología colectiva era menos complejo que el hombre pero ahora no pasa esto ahora el mundo es más complejo que cada que la psicología del hombre en esta analogía que se hace entonces no hay un individuo solo que pueda remontar las cosas sino que es necesario como una realmente un trabajo colectivo y de conjunto porque no hay no hay otra manera entonces él habla de siete cerebros y de diez inteligencias que tendríamos que potenciar en la medida de lo posible habla también de la dinámica espiral en esta entrevista en esta línea evolutiva que decíamos en este caso de la evolución como de la humanidad que se iría procesando por fases a cada uno se le adjudica como un color y se va pues subiendo en escala de conciencia desde lo más tribal básico e instintivo pues hasta acabar con la conciencia del todo somos uno podríamos decir todo esto por fases no es una idea original de Patrick Drewod pero él la recoge y la potencia Howard Bloom ya nos hemos referido Bianca Edwell que es una investigadora que una periodista investigadora que en este caso habla del tema de hablamos con ella en el libro de la noosfera que sería como la mente del planeta tierra otra manera tal vez de referirnos al inconsciente colectivo y de la capacidad de sintonizar con esta mente pues para llevar a cambio a cabo también cambios importantes Elizabeth Saturis bióloga y experta en economía que hace analogías muy interesantes entre lo que es la biología y la economía dice que cuando a la vez que aquí en occidente calaba el paradigma de las teorías de Darwin de la ley del más fuerte la competencia despiadada en ese en esos mismos momentos en Rusia estaban en boga las teorías de otro biólogo que según las cuales era la cooperación lo que primaba más en la naturaleza y se supone que esto fue ideológicamente la base pues de otro tipo de sistemas que se instalaron en Rusia que supongo que también en fin por el nivel de madurez de la humanidad en ese momento pues tuvo también derivaciones tal vez no tan nobles como se habría deseado pero al menos el concepto base este de comunidad y de sinergia se basó en otro tipo de aproximaciones evolutivas que según ella serían más acordes con la realidad esto de ver que la cooperación es lo principal que prima y no solo entre especies sino que ella también pone como analogía el cuerpo humano la colaboración la sinergia entre los distintos órganos y la economía puede aprender de esto entonces se puede de algún modo diseñar o pensar un sistema económico en que sea la interrelación entre las distintas partes la que lleve adelante los asuntos humanos en lugar de este tema de la competencia y la agresión que están primando todavía acaba el libro con tres entrevistas a tres médicos porque también es importante una nueva visión de la medicina y de la sanación en estos nuevos paradigmas matías rat el creador de la medicina celular y también uno de los líderes de un movimiento social llamado movimiento por la vida que es un personaje que denuncia con muchísima fuerza el tema de las multinacionales farmacéuticas y de los daños que producen también está en esta línea de crítica Gislaine Lactot autora de un libro titulado la mafia médica y ella también da una visión muy curiosa al hablar de una futura transmutación de los cuerpos humanos esto de la transmutación ya lo hemos apuntado en varios de los entrevistados y es otra idea bastante fundamental de un sector de los nuevos paradigmas según el cual en esta línea evolutiva que decíamos antes de la evolución de la vida y de la humanidad en su conjunto pues representa que estaríamos más o menos lejos de un nuevo estadio evolutivo que podría implicar incluso una mutación o una transformación incluso de nuestros cuerpos físicos y por supuesto de apertura de nuestras capacidades psíquicas y acabamos con Luz Ángela Carvajal la cual dice que pues que el nuevo paradigma de la medicina lo más importante va a ser la está siendo ya y va a ser más la conciencia que lo fundamental de todo es que el terapeuta esté ordenado tenga su campo de conciencia ordenado para que pueda transmitir ya al paciente esta misma ordenación dice se trata ante todo de ser terapéutico uno es decir la persona consigue un tipo de estar y de coherencia que la convierte en terapéutica para las personas que se le acercan y con esto pues naturalmente he dicho solo las líneas muy generales cada entrevista es un pozo de información respecto a muchísimos temas son 400 páginas del libro entonces hay espacio para hablar mucho de muchas cosas como digo hay más el tema del crecimiento personal que se queda en el tintero si Dios quisiese pues podría haber un segundo libro más centrado en en lo que sería los nuevos paradigmas desde el punto de vista del del crecimiento personal de las cuales ya puedo anunciar dos cosas porque hay dos elementos absolutamente fundamentales y que son de vital importancia para acompañar en este proceso de apertura de conciencia una de ellas es vernos como parte responsable de los procesos del mundo parte responsable de los problemas y de las soluciones un factor completamente fundamental si es que tenemos que seguir evolucionando y dentro de esto pues ver a los demás un poco como espejos que nos reflejan cosas de nosotros mismos y que por lo tanto nos dan las pautas claramente de aquello que tenemos que reflexionar y que mejorar así pues bueno os animo a todos a explorar estos contenidos tan interesantes en todas estas páginas y sobre todo muchas gracias por vuestra asistencia y por escucharme todo este rato no sé cómo vamos de tiempo para alguna preguntita o así no sé cómo vamos cómo vamos ¿qué hora es? ¿es tarde? ah no ¿qué hora es? ocho y media ah bueno bueno si alguien tiene alguna pregunta observación hola hola Isabel hola ¿qué tal? mi pregunta es delante de toda esta gente de high level científicos y gente investigadora ¿cómo accedías a ellos? ¿cómo te enterabas de que existían este tipo de gente? ¿y cómo conseguías entablar la comunicación con ellos y conseguir una entrevista? esto es lo que me ha venido a la mente enseguida ¿no? bueno vamos a ver claro yo no era un individuo entonces tenía detrás pues pues el prestigio ¿no? de lo que era la revista Tanor que hacía años cuando yo entré y había estado entrevistando a personajes y entonces pues nos íbamos enterando por una parte estábamos suscritos a varias revistas norteamericanas en las cuales pues conocimos a varios autores allí que decimos mira este que es interesante esto que dice entonces les escribíamos algún correo electrónico y los que accedían pues se les podía entrevistar también estaba en estrecho colaboración con Tanor a la ambarsinapsis que organizó eventos muy importantes aquí en Barcelona fue el que trajo al doctor Joe Dispensa Dipak Chopra y entonces también era una fuente importante de apertura de campo y de contactos y bueno y algunos amigos que han ido ayudando y orientando en este sentido me puedo referir al buen amigo Miquel Miquel Colón que es una persona con muchísimas inquietudes y que ha dado también valiosos contactos de personajes Sí Marcos Dos cosas primero el hecho de que hayas tenido la oportunidad en tu vida el privilegio de estar en frente de todas estas personas lo considero un privilegio entonces dos cosas una darte las gracias por compartir esta experiencia y preguntarte a nivel personal dentro de dentro de que en tu vida has tenido la oportunidad de estar con estos seres ¿qué transformación personal has tenido desde el primero que entrevistaste hasta el último porque cada uno de ellos te habrá aportado ahora o no y cuál de todas es la que más te interesa Muy interesante estos planteamientos Marcos gracias pues realmente pues sí es un privilegio y una cosa absolutamente especial ahora tener esta esta oportunidad entonces bueno para mí es una una oportunidad pues que que la vida me da y bueno parece que tengo algo que aportar y se ha abierto esta puerta para que lo aporte y igual que aporto esto pues espero seguir aportando cosas en el futuro y en el momento en que la vida dice tú quien más molestas que otras cosas pues tranquilo que me dará una patada y estaré fuera esto no no tiene más más misterio y en el sentido de lo que dices de la de la transformación bueno vamos a ver aquí he hecho un poco de trampa en el sentido en el sentido de la transformación si lo quieres decir porque claro yo no he sido no he sido una persona que me levantaba de la cama en su casa y iba pues a trabajar y después volvía a casa y hacía una vida pues como hacemos tantas personas en este momento sino que yo vivía pues en el seno de de una comunidad de personas en las cuales pues había unas dinámicas de interacción muy potentes continuamente nos estábamos reflejando los unos a los otros y aprendiendo de estos reflejos y entonces fue una dinámica de de crecimiento muy poderosa la vivida en el seno de de esta estructura y yo te diría pues que que claro cuando se vive tan intensamente este tipo de experiencia lo lo otro lo que es ir a hablar con otro y que te transmita sus palabras o sus conocimientos viene a ser como como un complemento como una información más como algo que que adaptas de algún modo a tu bagaje pero que no es tan determinante como la experiencia de vida en sí que estás teniendo además y de algún modo también hay que tener en cuenta que cuando se hace una labor de este tipo hay que forzosamente hay que poner un poquito de en cierto sentido de filtro o de distancia porque son personas muy potentes con las ideas muy claras sobre muchas cosas y que en un momento dado pues pueden encaminarte hacia su concepción de las cosas unos más que otros en función de que sea lo que se esté de lo que hablen o de lo que desarrollen entonces uno si va un poco con la mentalidad un poco más de distante de periodista de hacer un poquito el filtro hace que seguramente se traspóen en uno menos cosas de las que se le de las que se trasferirían a una persona que puede ser un devoto seguidor de ese personaje por supuesto por lo tanto yo diría que son gotas de esencias de algo que han ido depositándose en bueno en una manera de estar o de entender la realidad que diría yo sobre todo la consecuencia fundamental puede haber sido pues de haberme dado una mentalidad abierta yo empecé pues como en algún grupo de crecimiento espiritual muy específico en que había pues algunos no estoy hablando ahora de de este sistema de vida en comunidad que era un sistema en que no había unas creencias específicas sino el rifirrafe de la vida cotidiana pero sí que previamente había estado en algún grupo pues de unas ideas espirituales muy específicas muy concretas y muy rígidas y y claro cuando estás allí y es lo único que conoces parece que que eso tenga que ser ¿no? y después tanto este estilo de vida en base a la experiencia pura como cuando ya ves a tantos te das cuenta de que debes tomar un poquito de distancia de las cosas que lo más fundamental es lo que vivas tú y y sobre todo pues eso desarrollas una apertura de mente y de y de corazón en esto aprendes a no casarte con nada ni con nadie estar siempre abierto y te enamoras si acaso de algo del paradigma este evolutivo de tener una mirada y una visión maravillada ante las cosas de permitir que te permee de algún modo que tal vez será inconsciente y que te permita pues hacer un tipo de evolución intelectualizando lo menos posible porque si lo que es intelectualizar y hacer que todo cuadre es imposible no cuadra no cuadra nada con nada sea una alguna otra si no iríamos firmando a alguien que pueda querer que le firme ¿sí? ¿se pregunta? no gracias otra vez aplausos aplausos de la arena no no de la área Gracias por ver el video.